¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ok, en este video vamos a hacer un review de Riot Mares Flashback que salió recientemente en SBC el fin de semana pasado. Y ok, antes de empezar con lo que nos importa del rendimiento del jugador, todo eso, veamos primero el cambio en sus stats o bueno, ¿de qué va más o menos este SBC? Ok, aquí nos ofrecen una carta que nos sube un punto en cada una de sus estadísticas, excepto en regate que creo ahí sí le bajaron un punto en regate, pero como vemos en todo lo demás tiene un punto en energía, en remates, en todo. Y ¿qué más? Lo más importante de esto es que nos ofrecen una carta que, pues originalmente es muy lenta, con 81, 82 de ritmo me parece que tenía la carta original. Y nos están dando una carta, una carta con 88 de ritmo. Ok, para mí esto para que te vaya bien es con cazador, con motor, o si quieres aprovechar ya su ritmo que trae, tal vez con puntería. Con esas lo puedes usar y yo creo que con esas va bien. El precio. Como este jugador ya lo hice, creo que no puedo ver, bueno sí. Yo di aquí una plantilla de 86, también di una de 84, y las demás son nada más rellenos, ok, son 5 plantillas, pero 3 te piden medias, pues más o menos. Y las demás son nada más de jugadores oro que puedes dar intransferibles, oro brillantes y oro normales. El precio va más o menos de las 100 mil a las 150, si es que compras los jugadores para las plantillas en el mercado. Yo no tuve que comprar ningún jugador si tenía las medias, la mayoría intransferibles. Eso yo les recomiendo que lo hagan, si lo van a hacer de preferencia con medias. Y ahora sí pasaremos a ver qué tal nos rinde este jugador, que en 18 partidos jugados, el jugador anotó 5 goles y dio 6 asistencias. Vemos que este jugador tiene 5 movimientos hábiles, que pues bueno, la verdad está muy bien, 5 y 4. La verdad lo probé con derecha. Bueno, en su versión de 86 lo probé y la verdad le pega bien con su derecha. La verdad es que metí unos tiros colocados muy buenos. Pero ahora sí pasemos a la revisión. Ok, para empezar vamos a ver unos puntos importantes del jugador. Por ejemplo, recordemos que le subieron considerablemente el ritmo al jugador y le subieron stat, pero nomás en regate fue donde le bajaron. Ok, para empezar es un jugador que se nota muy rápido. La verdad con su cuerpo que tiene sí da una buena velocidad. Aunque tengo que destacar que es muy frágil. Bueno, no se les llena mucho, pero la verdad su cuerpo, su tipo de cuerpo que tiene en el juego, hace como que un choque con un rival lo tiren. O sea, cada que le meten al cuerpo a este jugador, la verdad termina en que queda tirado del jugador y nada más así ya. Así que ese es un punto en contra de Mares. Aunque la verdad te diré que es una carta que me gustó mucho porque yo uso la normal. Y sí, lo principal que le faltaba era velocidad, era ritmo. Y sí se nota un poquito el cambio en sus stats de regate. Pero tampoco es la gran cosa, la verdad sí me sigue gustando mucho como regateador. Para mí va a fuerza con sombra, aprovechar todavía más su velocidad. Y pues el regate ya tiene. Y la verdad a mi gusto da muy buenos pases. Así que para mí sí le falta un poquito más sentir aún teniendo cazador. Y pues tiene que la verdad este jugador sí me agradó. Y la verdad es que con 5 de filigranas y 4 de pierna mala, la verdad que sí, es un jugador que sí te recomiendo. Pero trata de usar solo medias y jugadores intransferibles pues que tú no ocupes, bueno, que no puedas vender. Y pues los jugadores que tengan transferibles puedes obviamente venderlos en su mejor momento del mercado. Es lo que yo te recomiendo, sacar todos los SBCs a jugadores transferibles. Y si es un jugador que te sale gratis, como en mi caso, que ocupé puros jugadores que me salieron en sobres, nada más ocupé como uno transferible que me había salido en un pack. Pero ese es el punto. Y también si tú tienes opción de comprar, por ejemplo, a un Salah, a otro jugador así, pues cómpratelo. Porque, por ejemplo, este Mare sí, bueno, tiene buen regate, tiene buen ritmo. Pero a comparación de otros jugadores, este jugador le falta un poquito el pase. Y le faltan también un poquito los tiros. En los tiros sí a veces me falla. Pero tampoco es así como para decir, uy, es malísimo. Es que sí, sí va muy bien. Y más con esos cinco de pierna mala, con esos cuatro de pierna mala, la verdad sí, este, sí da una diferencia con muchos otros jugadores que tienen menos pierna mala. Y la verdad que yo cuando uso la pierna mala de Mare, me va como si fueran cinco más o menos. Sí te conviene mucho tener un jugador con cinco de filigranas y con cuatro de pierna mala. Yo en esta carta, si te doy motivos por la que te lo debes hacer, es su velocidad. Ya se le incrementaron y se le nota su velocidad. El regate, como ya les he dicho, tiene una movilidad muy buena. Se gira bastante bien. Y pues regatea igual demasiado bien. Y la verdad, saca buenos tiros. No más, digo que no los mete todos. A lo mejor si lo pones de MCO, a lo mejor se te involucra más en el juego, o si lo pones de delantero centro, a lo mejor te anota más goles. Yo ya le he probado delantero centro. Y sí me ha hecho unos goles, lo acabo de probar apenas. Pero sí, yo te los recomiendo de MCO. Y también por su pierna mala, que la verdad es, pues no está nada mal que tenga cuatro. Ya si tuviera cinco, ya eso sería una pasada. Porque ya un jugador con cinco y cinco, pues es demasiado bueno. Y te voy con algunas desventajas, por la que pueden ser unos motivos, por los que no te lo debes hacer. En primera te pongo que este jugador, bueno, es un jugador que te hace SNSBC, no lo vas a poder cambiar, no lo vas a poder vender. Y considera que ese jugador, bueno, digamos que salen otros jugadores en el mercado, o en eventos o así, que sean mejores que Mares. ¿Qué va a pasar aquí? Que no vas a poder vender a Mares, y ese jugador ya no lo vas a poder ocupar. Así que, si tú encuentras alternativas, o un jugador que te sirva más que Mares, o más bien, si Mares no te cabe en tu equipo, pues mejor no te lo hagas. Porque, si te digo que, que ese jugador dentro de un tiempo, pues ya no te va a valer para nada. Y pues a lo mejor otro jugador, que tal vez hasta sea mejor que él, lo vas a poder vender, lo vas a poder volver a comprar, tantas veces como tú quieras, siempre tengas monedas. También, su energía, la verdad es que, yo lo tengo en que no, no apoya la defensa, pero, obviamente que mejor que un jugador, que tenga, bien sus stats, en, en, en resistencia. Bueno, nos, nos fallaron a todos, con su resistencia, que la verdad, está muy pobre, aunque si lo tienes con buenas instrucciones, de quedarse arriba, todo eso, la verdad es que, tiene stats muy decentes, que pues la compensan. como ya te decía, si le falta un poquito, pegarle al balón, aunque si da tiros colocados, la verdad, los da muy buenos tiros colocados, con la izquierda, con la derecha, solo, tiros normales, y pues la verdad que, si da buenos pases, dice 83, yo le pondría como un 80, y, un 86, así que, si quieres un resumen rápido, de, si hacerte, este SBC o no, yo te digo, háztelo, pero con medias, y si encuentras, y si tienes monedas, para, otra solución, otro jugador, que sea mejor que él, o bien, si no te cape, no te lo hagas, y mejor compra a otro jugador, para esa posición, porque ya te decía, los jugadores, hay jugadores que ya, después quedan inutilizables, ya no los puedes vender, y pues a lo mejor, los terminas dando, en un, en otro SBC, así que tienes que pensar aquí, inteligentemente, porque, ahí si te gastas monedas, pues ya, no los puedes recuperar, pero la verdad, a mi parecer, es un jugador, que, es, es la verdad, una carta muy decente, y, te la recomiendo, simplemente, sí, lo único, por lo que te tendrías, que desanimar, un poquito, es por la resistencia, que bueno, eso se soluciona, no es la gran cosa, porque tampoco tiene, 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 50 de resistencia, tiene, tiene, tiene como 79, creo, si se cansa algo, pero, te digo que, eso te tiene solución, y, si lo pones con cazador, la verdad, te va, te va bien, como ya te decía, a mi me gustó más, la carta de oro normal, de este jugador, que la carta de, de, de Rafinha, de, el equipo de la semana, y, ya la carta, la carta que nos acaban de dar, de, de ofrecer, la carta que nos acaban de poner, en SBC, la verdad, es que si, si se me hizo, mucho mejor, que Rafinha, la verdad, no he tenido la oportunidad, de, probar a Salah, ya tuve la oportunidad, de probar a Mané, y, la verdad, es que, yo en extremo, entre Maná, entre Maná, entre Mané, y Mares, yo me quedo con Mares, y, tal vez, lo puedo usar de, de punta a Mares, porque, la verdad, es que si, yo ya lo he probado, de punta, y si, con su cinco, de pierna, con su cinco, de filigranas, la verdad, es que si, está, si, si, si te deja, a los defensas, contrarios, sentados, con sus cuatro, de pierna mala, pues, ya ahí ni se diga, la verdad, si, es algo, que si puedes aprovechar, sus estrellas, y, pues bueno, yo creo, esto ha sido todo, espero, que este video, les haya servido, para, ver si se compran, o no, a este jugador, que, me parece, regularmente, bueno, la verdad, te digo, que si, es un buen jugador, y, pues, recuerda, esto que no se te olvide, muy importante, suscribirte, y darle like, a este video, bueno, si el video te gustó, me ayudarías mucho, con, suscribirte, y yo te ayudaría mucho, porque, tenemos, bastantes proyectos, todavía, por hacer, y que estoy seguro, que tú quieres ver, los futuros videos, que, tenemos, planeado, para ti, así que, que no se diga más, nos vemos, hasta la próxima, chao, chao, ¡Gracias!